Esta ha sido una convocatoria que puedo decir que ha sido exitosa, superó las expectativas que teníamos en la última reunión del Consejo de Extensión, habíamos pensado por las consultas que teníamos, que alrededor de 40, 45 proyectos se podían estar presentando y la verdad que hoy con 66 proyectos presentados ha superado esa expectativa. Parece que ha sido una convocatoria excelente y ahora viene la etapa de evaluación. Hoy nos estamos juntando concretamente para definir los criterios con los cuales se va a evaluar y esos criterios los trasladaremos después del jurado, que será quien en definitiva presentará a este Consejo una nómina o un listado de quiénes son los proyectos mejor vistos en función de esos criterios que planteaba recién. ¿Estas propuestas presentadas cumplen con el requisito de articular con organizaciones del medio, de responder demandas de la sociedad? Sí, sí, claro, todas estas presentaciones están vinculadas a la convocatoria y en esa convocatoria quedaba claro que se necesitaba sí o sí el aval de una institución externa a la universidad, incluso que tuviera una mirada regional, que fuera sobre todo la del Gran Río Cuarto. Luego de la evaluación, ¿ya se está pensando en implementarlos en el 2022? La idea de esto es que comiencen en marzo y finalicen en octubre, en el año calendario, de tal forma que podamos incluso hasta rendir los proyectos antes del fin de año. Hay que recordar que estos proyectos pueden tener de tres meses de ejecución hasta ocho meses el máximo de ejecución, por lo tanto todos estarán anclados entre marzo y octubre de este año, del año 2022. Más allá de los fines educativos que puede tener nuestra institución, ¿cuál es la importancia y el significado de que la universidad emplee estos proyectos de extensión, de vinculación social? Cumple varias funciones, la primera por supuesto es vincularse con el medio y tratar de a partir de ellos solucionar algún inconveniente que se plantea en una institución determinada, en un barrio, en una asociación. Por otro lado, tiene otro objetivo que es la formación de jóvenes estudiantes, porque esta convocatoria requiere que sí o sí por lo menos tenga un becario de extensión, y mientras más estudiantes tengan la propuesta, mejor vista va a ser por el jurado. Inclusive está en las bases, planteaba así. Y la tercera es que los grupos de investigación o de extensión de la universidad pueden canalizar algunas acciones concretas que han venido viéndolas desde la base originalmente como proyecto de investigación y que ha llegado el momento de trasladarlo al medio, de transferirlo al medio. Y este es un buen método, digamos, a través de estos proyectos de hacer esa posibilidad de trasladarlo al medio.